... Entiendo, su competencia... ...la nueva escuela... ...directamente del Cerrito Sur... ...creador de Top Rock Rool... ...sin más te digo... ...adelante... Hoy, el va a bailar en conmemoración a una persona. ¡Hoy es, mito y molesto en la casa, Che! O sea, con esto, ¡estás listo! ¡Spaller, estás listo! Jurado, estamos ready. Dj, tirame el fin. ¡Vengan a la gente, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y Shacko,mucko chico. en la casa de Ligre participando a la Ligre con una y última grada ¡Vamos! ¡Vamos de esto! ¡La respuesta! ¡La última! ¡El Spiders! ¡Ello! Segunda y última grada ¡Viva el Spiders! ¡Ello! ¡A ver! ¡Esa muestra de amor! ¡Venvenido! ¡Dándose todo acá! ¡Viva! ¡Eso es lo que me gusta! Mirá Le voy a decir ahora por ahí es la primera vez que venís y ves algo de acá Tu amor te ve reflejado la pista Nosotros bailamos gracias a Altaniel la energía del Crown nos lleva para acá el público que nos va a contar ¿Estamos listos? Jugados y difíciles pero no imposibles a la cuenta de 3 2 el que pasa 1 ¡Wow! S. ¿Tototot? canta, canta, canta ¡ Stanford! ¡Viva! ¡Curítico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una entrada más! ¡Sepan disfrutar! ¡Una entrada más! ¡Sepan disfrutar! ¡Era difícil! ¡Era difícil! ¡Era difícil! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.